en este vídeo te vamos a mostrar cómo ganar tus primeros satoshis de bitcoin totalmente gratis únicamente por jugar y divertirte con una serie de minijuegos que puedes instalar en tu teléfono inteligente estos juegos corren en la capa del lightning network es una capa de escalabilidad que nos ofrece la tecnología de bitcoin en la cual podemos hacer micropagos de satoshis de forma prácticamente gratis también veremos dos billeteras para poder transferir los satoshis que vayamos ganando estas dos billeteras van a ser wallet o satoshi y también veremos bitcoin libre la cual nos va a regalar también satoshis por realizar unas acciones muy sencillas antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un súper like y te suscribas y te gusta la información que compartimos en satoshi factory también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo y ahora ya si empezamos y bien la plataforma se llama thunder games como siempre te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo aquí vamos a poder ver todos los juegos que tenemos disponibles la verdad es que son minijuegos muy entretenidos y muy adictivos en este vídeo en particular vamos a ver el turbo 84 a mí personalmente este tipo de juego de coches me encantan aunque tenemos otras opciones disponibles como el solitario bitcoin bones también tenemos el clásico snake el que teníamos en el antiguo nokia también tenemos bitcoin bay entre muchos otros recuerda suscribirse y activar la campana de notificaciones ya que estaremos haciendo reviews de cada uno de ellos y bien para empezar a ganar tus primeros satoshis con turbo 84 lo que debemos hacer es descargarlo para nuestro android oíos como siempre tienes el link abajo en la descripción del vídeo te registras con un correo electrónico y ya puedes pulsar para jugar tan solo debes ir moviendo tu coche pisando estas marcas que tenemos en el suelo o ir recogiendo también tickets y otros objetos que tenemos a medida que vayamos avanzando en la partida y también irán sumándose los satoshis y estos tickets con los cuales podremos posteriormente participar en una rifa diaria y si tenemos suerte nos va a tocar una cantidad determinada de satoshis aquí tenemos estos tickets los vamos recogiendo y seguimos sumando puntos de esta forma tendremos más posibilidades de llevarnos estos botes de satoshis totalmente gratis bien hemos llegado al fin aquí podríamos gastar parte de estos tickets o acumularlos para esta rifa que te estábamos comentando y bien para retirar los satoshis es muy fácil arriba en la parte superior derecha tenemos la cantidad que ya tenemos acumulada en este caso son 26 y automáticamente nos da las billeteras que tenemos disponibles en este caso como hemos dicho lo vamos a hacer con wallet of satoshi tan solo la instalas y te registras con el mismo correo electrónico que has utilizado para los juegos tan solo debemos darle a esta opción de estoy de acuerdo y automáticamente nos llegará el pago a nuestra billetera debes saber que esta billetera es custodia lo cual significa que no tenemos el control 100% de nuestros satoshis pero para iniciar te considero que es una muy buena billetera especialmente por su facilidad de uso como puedes ver yo llevo muchísimo tiempo utilizando la he recibido muchos pagos de juegos y otras plataformas sin ningún tipo de problema y siempre me ha respondido perfectamente si te quieres llevar unos satoshis extra te voy a dejar el link también de esta billetera que se llama bitcoin libre la cual tiene un tiro diario y te va a regalar satoshis completamente gratis es cierto que hay veces que falla esta opción y no está operativa es cuestión de ir probando y nos va a ir regalando diferentes cantidades en función de nuestra suerte también los podremos retirar a wallet of satoshi a blue wallet o a cualquier otra billetera que soporte lightning network y bien volviendo al juego considero que hay algunas opciones interesantes para destacar en esta opción tenemos diferentes recursos para trucar o mejorar nuestro coche vamos a gastar los tickets que íbamos recolectando durante la carrera y de esta forma podremos mejorarlo también tenemos en esta otra opción para eliminar los anuncios desbloquear diferentes opciones y demás todo ello también será gastando los puntos que vayamos consiguiendo en la siguiente opción tenemos esta ruleta la cual nos puede dar puntos totalmente gratis también como es el caso me acaba de dar 25 tokens y por último tenemos esta última casilla en la cual tenemos aquí un ranking con nuestra clasificación mejor puntuación etcétera también podemos ver todos los usuarios que están jugando a este juego con las mejores clasificaciones en la parte superior derecha tenemos aquí más información acerca de la rifa diaria podemos ver los tickets que vayamos consiguiendo también tenemos aquí el monto total de satoshis que se van a repartir en este caso son 1050 y tenemos también los diferentes juegos con nuestro enlace de afiliación para compartir con quien nosotros queramos tenemos toda la info de forma detallada y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de telegram realmente es súper sencillo e intuitivo todo pero si tienes cualquier tipo de duda por favor haznosla saber estaremos encantados de ayudarte a resolverla y bien poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información sobre todo que empieces a aprovechar estos juegos y a llevarte tus primeros satoshis gratis te recomiendo estas dos billeteras wallet of satoshi y también bitcoin libre para llevarte unos satoshis extra tienes todos los links abajo en la descripción del vídeo recuerda que próximamente vamos a estar hablando largo y rendido acerca del lightning network de hecho estamos montando un nodo de lightning para poder ser los dueños y gestores de todas las transacciones que pasen por nuestro nodo y nuestras billeteras vamos a estar hablando muchísimo sobre este tema del lightning ya que consideramos que tiene un potencial a futuro increíble así que si te gustaría verlo ya sabes déjate un super like suscríbete y activa la campana de notificaciones y también te animo a que pases por el canal ya que tenemos diferentes airdrops activos como por ejemplo el de java también tienes el de zumex que son 30 dólares gratis entre muchos otros que están todavía activos ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao